Hoy recorremos un nuevo destino en Ecuador desde el aire y retornamos al cantón Baños en la provincia de Tungurahue. En una emisión anterior ya conocimos la cascada Pailón del Diablo y con Andrea Baez ahora contemplaremos desde las alturas la imponente caída de agua conocida como el Manto de la Novia. Adminemos juntos este paisaje natural. Nuestro recorrido por la llamada Ruta de las Cascadas inicia aquí, a 15 minutos de Baños en el Manto de la Novia. Esta caída de agua guarda una peculiar leyenda. Para conocerla de cerca es necesario también vivir la adrenalina de cruzar el gigantesco río Pastaza. Veamos. Una leyenda popular cuenta que una joven a la que su novio dejó plantada en el altar, decepcionada, se lanzó como un velo desde lo alto de esta cascada, que además, por su blancura, tiene la apariencia de un manto de novia. Ese es el origen del nombre de esta caída de agua de 40 metros de altura, una de las más concurridas por quienes visitan Baños. Para acceder al río Chin Chin, donde nace la cascada del Manto de la Novia, hay que atravesar una distancia de más de 100 metros de largo sobre el río Pastaza. Se lo puede hacer en Parabita o sintiendo la adrenalina de lanzarse en Cayoni, otro de los atractivos de la zona. Aquí confluyen dos parques nacionales, el de los Yanganates, donde se ubica la cordillera homónima y el Zangay, caracterizadas por una exuberante vegetación subtropical que se asemeja a la de la Amazonía ecuatoriana. Esto es Ecuador desde el aire. Ecuador desde el aire fue auspiciado por Siga con nosotros y más adelante en Televistazo las impresionantes imágenes de una explosión que sorprendió a un...